La selección mexicana de fútbol selló por fin su pase directo a la Copa del Mundo Qatar 2022 con su triunfo de 2 a 0 sobre El Salvador este miércoles, en partido de la decimocuarta y última jornada del octogonal clasificatorio de la CONCACAF jugado en el Estadio Azteca de la Ciudad de México. Uriel Antuña al minuto 17 y Raúl Jiménez al 43 marcaron los goles para el triunfo mexicano. Si dentro de 50 jugadores que ha tenido a su disposición el señor Hugo Pérez y su cuerpo técnico encuentras 7 u 8 que te puedan decir bueno esta es la base, este es el nivel de jugadores que necesitamos trabajar para que se potencie, este es el nivel de jugadores que necesitamos para lograr un sitio entre los mejores. Pero eso requiere, repito, de cambios en la estructura de nuestro fútbol. Vamos a saludar también a Rodrigo Arias que se suma a la mesa. El cumpleaños de ayer. ¿Qué tal, Rodrigo? ¿Viste el partido? Sí, lo vi muy bien. Estamos con usted y con la gente que nos sintoniza. Bueno, cierre, se terminó la aventura de la octagonal y fue un resultado creo que más corto por lo que creó México, pero también hubo mérito sobre todo en el segundo tiempo. Iniciamos con Jan Tapacha por la izquierda, lastimosamente. Creo que ese hueco que vio México ahí, cómo lo aprovechó y cómo nosotros mismos nos hicimos daño, terminó por marcar el tono del partido. De hecho, los dos goles son errores de la selección, bien aprovechados por México. Veamos, en resumen, no se hable más. Esas son las imágenes de lo que sucedió este día en el Coloso de Santa Úrsula con el Salvador, México, el Salvador, el Salvador-México. Los Steven Básquez, a mí me sigue sorprendiendo verlo de titular, repito, repito, no por la calidad, sino porque creo que es un chico que a la larga nos va a dar alegría. A mí me sorprendió más lo de Lemus, de verdad. Pero no había otro. Nada contra el Chalatillo. Bueno, pues Lisandro Carlos lo hizo muy bien en el segundo tiempo. Pero no fue por izquierda. Bueno, pues quizá lo tuvieron que haber inventado desde el inicio, porque de verdad no es nada contra el Chalatillo, pero su rendimiento en Jamaica fue muy flojo. Me parece que Jamaica lo aprovechó con creces. Ahí se tuvo que haber dado cuenta. Yo creo que lo resumiría en que fue una mala apuesta. Exacto, fue una mala apuesta. Decir, porque es un jugador, probablemente él esperaba más de él y no dio resultados. Pero ya, este, un rendimiento como el de Miguel Lemus, lo hemos visto a la larga de la octagonal varias veces. Igual, Merga, Mando Moreno, Cristian Sorto, en varios jugadores. Pablo y Alóz acá contra varias. Que no han regresado a la selección después. Jacobo, acá sí. Ajá, yo creo que no, 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 es que, hicieron el esfuerzo, como dice Hugo Pérez, hemos, estamos caminando, ya, no pretendamos exigir más donde no hay más, y lo sabíamos. O sea, aquí no estamos como los periodistas deportivos panameños, que después de la primera ronda y antes del Mundial decían, tenemos y vamos a pelear y vamos a lograr otra vez estar en una Copa del Mundo, y fracasaron. Nosotros no hemos fracasado, porque no teníamos expectativas para ir al Mundial. Tú fracasas cuando te empeñas en algo y crees que vas a obtener eso. Cuando no sigue la meta, pero no cumples. Pero todo por la izquierda, México, en el primer tiempo. Pero no lo sabía México. Exacto. Hicieron, lo olieron. Fácilmente. Aquí la María. Esta es la primera. La María de Lemos. Claro, Antuna que anduvo por las dos bandas, me parece que fue una de las figuras demonios. Yo creo que el auxiliar de Martino, que es el que ha investido a los equipos, no vio que no estaba Larín, que sabía que iban a poner un jugador que casi no tenía ningún juego en octagonal. Y luego acá se pone nervioso. Nadie lo estaba forzando. Y en este córner viene el 1-0. La inseguridad, la falta de confianza, el juego aéreo. Y gran atajada de Mario. Mario, y tampoco tres. Muy buena. Qué fortuna de Antuna también para meterla ahí, ¿no? Porque no había... Y también muy buena ubicación. El cabezazo de Araujo es increíble. La atajada de Mario. Mejor todavía, pero Antuna la aprovecho bien. Mirá dónde pasa la pelota. Es un ángulo muy difícil, pero el contacto de la pelota es buenísimo. Pero qué jugador es Antuna. Mirá con ese. Y está muy joven, ¿eh? Sí, insistimos. Se movió por las dos bandas con mucha calidad. No tenemos a nadie así. Sí. Sí, no, no, no. Y México hubiese llegado efectivo hoy. Nos traemos cinco, ¿eh? Sí. Sí. Sí, porque Jiménez falló unas indecibles. Jiménez. No me digas que practicaste 5-0. Pero también te digo... Como tuvimos fortuna en muchos partidos. En Panamá, en Canadá, en Estados Unidos. Sí, mirá. Mirá, mirá a todos que permanece a todos que ganan. Ahí también. Aquí Ronald aguanta bien todo lo que puede. O Zabaleta. Sí, Zabaleta. Y Jiménez. Y luego, acá yo no entiendo lo de Ronald Rodríguez. Nadie lo entiende, Diego. Nadie lo entiende. Mira, sin opción a nada. Es una falta de NBA. O sea, el jugador, el mexicano la busca y el Zabaleta. Sí, pero es, Diego. Es una falta como la que hemos cantado en los últimos dos meses en la liga. Cuando ya son defensas que llegan pasados. Hacer una falta absurda cuando el rival no tiene ángulo, no tiene control. Lo cierra, lo cierra. ¿Cuántas veces lo vemos en la liga, Diego? Absurdo. 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 Él conoce el riesgo porque él trata de buscar la pelota. El mexicano inteligentemente le mete el cuerpo. Se enreda. Ajá. Así es. Entre las piernas. Y Jiménez, igual que en el Cuscaplan, ¿eh? Sí. Le cambia. Y qué bien, Jiménez. Porque no, el portero tiene que esperar más. Es casi imposible. Sí, va. Entonces, hoy un defensa te hace esa jugada. Landa Verde rechazó en lugar de tirarla a un saque de esquina. Rechaza atrás. Tú puedes decir, va, errores. Pues por esos errores, no estás entre los mejores del área. No se puede. Entonces, no le busquemos más. ¿Y por qué te equivocas? Porque se equivocan todos los domingos. ¿Por qué? Porque el nivel nuestro es muy pobre. Y luego viene el show de Mario González. Hace dos atajadas importantísimas. Creo que esta es una. Esta fue una, sí. Wow. Ojo, también hubo cambios, ¿eh? Entró Claros por la derecha y a Tamaca lo mandaron a la izquierda. El Chucky en México fue un espectáculo. Esta es la que se dio Jiménez también. Cómo devoró la velocidad. El Chucky, el Gatito. Pero qué buenos jugadores tienen. México creo que también uno mete más goles porque el árbitro fue un desastre en el segundo tiempo. Paró demasiado el partido. El partido lo hizo, casi no se jugó en el segundo tiempo. Parecía, parecía fútbol americano. Y aquí se ha aparecido en la liga mayor nuestro. Aquí se ha aparecido en la liga mayor nuestro. El único titular en todas las presentaciones del Salvador, Brian Tamacas. Un punto y aparte. Yo quiero saber qué pasó con Eric Zabaleta. ¿Por qué? Porque no solo el segundo tiempo entró Vigila en vez de él. Mira, aquí dos contra dos. Esta de Enrico parecía que podía dar. Llegó sin piernas ya. Sí, ya llegó sin piernas y ya te obligas. De hecho se acalambró al final Enrico, pero... Aquí Kevin Rey ya termina jugando como lateral. Ah, ese era el final. Menos mal el árbitro no lo quiso gastar. El árbitro muy malo. El árbitro muy malo. Entró Chucky. Mira, esa también de Jairo. Lástima, lástima. Pero claro, llega Edson Álvarez. No hay nada que hacer también. Sí, ¿no? ¿Qué jugador es Edson Álvarez? Ese no se equivoca. La figura del partido hoy en Ciudad de México, Memo Ochoa. No, la figura volcá a ser Mario como hoy en 10 de los 14 partidos. El jugador más valioso de El Salvador en toda la zona. Ahí me gustó. Yo escuché que hablaba de Kevin Rey, que es cierto que es muy leviadito, pero me gustó el sacrificio que tuvo, el esfuerzo que tuvo... Regresar para marcar. Incluso en defensa. Regresar para marcar, pero... Le tocó correr muchísimo. Pero esa no es la misión principal que tiene. No, que tenga que agarrar, ir a la pelota e ir al frente. Pero bueno, para mí, segunda imagen muy timorata ahora en el Azteca. Discutíamos antes que viniera Rodro, que si bien es cierto es una selección limitada. Es una selección que no tiene recambio para Larín, que no tiene recambio para Roldán. Pero lo timorata y las imágenes como quedan con Copa Oli ahora son abismales. Pero es que estaban bajo otras condiciones, estaban en el Azteca. No, sí. Dios tiene un plan más grande y más hermoso para nosotros. Sí. Pronto el cielo nos recompensará al doble por nuestro esfuerzo y nuestra fe. Y que ese buen día, ese gran día con el que tanto hemos soñado llegará.